Felicia Felicia ¿Quién está aquí? Escucha Hay veces que hay que salir al mundo con la cabeza para arriba Insistir lo es todo La actitud lo es todo Levanta del sofá niñato tienes que hacer algo Ven y ayúdame ¿Qué haces ahí mirando? Si te quedas ahí parado de mientras que estoy apostando No me piras cuando vuelvas con el medallón colgando Me llamo Junce Vengo de Melida Y aquí estamos Buscando la vida Jardar a la pena En principio Era como hablaba No sé Un mote que la habrán sacado En su barrio o lo que sea Pero le pega Y metiéndote lo dejo Acariciaste el paraíso Me mola Me mola pero de pena nada Porque de pena tiene poco Y no es que le sea un tío rico Pero lo es por dentro Es mucho mejor Me mando a mi virgen con pestillo Para que no se vaya de profesión Y veo otro mundo fuera Y le sea más bonito Sin escamas, sin peleas y sin gritos Me decían los demás Pero para mí El rey es Jardala Pero la vida una condena hay que asumirlo Sobrevolé la cárcel como un milo No te invité al cine Te invitaba porrito Me quitaba las patis Ni me chinaba contigo No fui a buscarte en caballo blanco No fui a buscarte en caballo blanco Te siento Es que Lo lleva en la sangre hermano Recuerdo una frase que me dijo Cuando lo conocí Le dije tío ¿Por qué no buscas un trabajo tío? Y así tienes dinero y tal Y es una cosa que no se me va a olvidar en la vida Porque me miró y me lo dijo tan serio O sea con una mirada tan fija Que me dijo Yusef o la música o nada Y aquí lo tenemos En la bendición 9K Y va a romper Pero vamos Hasta como te he dicho Gente que entiende Ha dicho Madre mía como se los comen Es que se los comen No hay más que escucharlo Es una metralleta Y todo lo que dice Lo mejor de todo Es que es verdad No dice nada que sea una película Ni mentira No es su vida Y si te fijas Y si te fijas Todas las canciones Parece que predice el futuro Lo que le ha pasado ¿Dónde está ahora mismo? Parece que ya lo sabía Pues gracias a Dios Tenemos Sinceramente Sin hacer pelota a nadie Es porque sea amigo ni nada La mejor La mejor productora La mejor productora Porque es que sinceramente No he visto otra en Granada Que haga los videoclips Como lo hace Charly Charly la manta El de nature production Ufo Pues No tengo palabras para describir Hombre Es que Lo que Una canción normal Lo convierte en un pedazo de tema O sea Es otro igual Como los videoclips Como Charly Es que Todavía no he visto alguien en Granada Que masterize Mira que otra gente buena Pero Yo no he llegado a dar con gente Que masterize igual que Y la idea es que tiene Yo me la compone Y el tiempo que se tira El abrazo la me prescribe Pero tengo tranque infinito Puta Reza más oscura Entre luces de vela pura Eh Sacrifique una virgen Hame un altar a mi altura Wow Cuando comíamos 30 patillas Y tiramos pa' arriba Ahí estabas tú aguantando Cuando nadie me quería Cuando el Jardara Era una ida De cabezas Entre mi ida y venida Que eran rectas Pero que acabaron torcidas Los chanas me recuerdan a ti Las rayas me recuerdan a ti Los chanas me recuerdan a ti El flamenco me recuerda a ti Eh La niña asustada por el bazuco Pero Javi Vidiel Y el bazuco fue por ti Sí Ha venido Mendesillo Y la ha luchado, eh La ha luchado Y desde el primer momento Se le veía al ojo Que el chaval es puro Pero o sea que no hay más nada Que lo que tú estás viendo Es lo que hay Y encima la gracia es que Se la pela todo O sea lo que te digo no Eh Como él dice No pasa nada Y si pasa pues se le saluda En la plaza de los lobos Negociando con las llenas Y estamos hablando Porque esto es trae Y se habla así A ver En la plaza de los lobos Negociando con las llenas Porque es donde íbamos a buscar Nuestros tranquibacitos En plan Son ansiolíticos Que nos guste Tomás Y con eso pues hacemos nuestros temas Nos reímos Y estamos guay Y por ejemplo Lo que dice ¿Qué más te puedo decir? Detalles Detalles muy personales Como lo del perfume de la muerte Que yo no soy nadie para decirlo Pero él bien sabe Y los que lo conozcan Saben muy bien Lo que es el perfume de la muerte ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Sinceramente Sinceramente Y más humilde no se puede ser O sea Yo no he tenido Hay veces que no he tenido Para echarme un bocadillo a la boca Viviendo en un chalet Muy bien Pero no tenía nada para echarme a la boca Y él Lo poco que he tenido de compra Me ha cogido una bolsa Y me la ha llenado O sea Para que veas como es Que si tiene media barra Te la pate por la media De los lobos negociando con la hiena Estoy con el diablo Fumando en papelas Y tú que sabes de bandanas en la cara Y tú que sabes de entrar cara destapada De robao' pa' venderlo a la mitad Y de venderlo robao' pa' seguir pillando chana Y tú que sabes de bandanas en la cara Y tú que sabes de entrar cara destapada De robao' pa' venderlo a la mitad Y de venderlo robao' pa' seguir pillando chana Esas putas están pidiendo la morada virgen Yo solo pido que no me cojan en fin Si es que tengo mil y en una de ellas Te voy a meter Pero el desgraciado Y lo digo con todo el cariño del mundo Grabó un video clip con Natura Production Y estaban ahí editándolo Y le dijimos que a las dos de la mañana Nos íbamos porque no teníamos Como volver hasta Granada Centro Y estábamos en Armilla Y con todo su polla Con perdón Eran las dos Eran las una y media Vámonos, vámonos Y nada, y nada, y nada Y cuando dieron las cuatro de la mañana Y me encontré en medio del Nevada Que me... Cuando... Lleva andando 20 minutos Llegué a la avenida Dillard Y le dije ¿Sabes lo que nos queda para Granada? Y no tiene otra cosa que decirme Que... ¿Nasemos una moto? Y le digo Claro que sí hombre Tú con los tatuajes en la cara Y yo negro Nos paran los maderos en 5 metros Cuando se pone el micrófono a grabar Se mete en su mundo ¿Me entiendes? O sea... Eh... Eh... Como si estuviese en una... En su pompa O sea... Todo lo que pasa alrededor Se la suda ¿Sabes? Está tan metido Y le gusta tanto Es que se ve, se nota Que lleva desde los 15 o 14 años Cantando O sea... Es que no tengo palabras, tío Es que yo creo que personas como esta Así de auténtica Pocas va a encontrar El futuro próximo que veo de la Jardada Es que... Como él ha dicho Que... Yo... Y todo el equipo que estamos con él Como una... Tanto Nature Productions Como Ufo Que... Eh... De... Masterización Yo que soy el manager Lil Janja Que es como su hermano Con su colega O sea... Eso... Dice mucho de él Porque en realidad No le importa el dinero ¿Sabes? Le importa que... Todo el tiempo que él ha pasado aquí luchando Ahora cuando consiga ¿Sabe? Dinero por lo que le gusta Se lo va a gastar con lo suyo Y nos vimos divididos Como en otro plano astral Ya, ya... Ser multidimensional Gritando en la farmacia Puta, dama, plazolán Protégeme los males Que tu amor me causa El fuego, la energía Se me salía por el aura Sí, sí, sí... No metas corazón en jaula Que te mata la penita Cuando se te escapan Ya... Había que hacer dinero No estaba la mama Ah... Diablo organizado en banda No... Para el camillequi Para el camiparsa Para el camisantra Para el camisantra Para el camisantra Si no es seguro Volverá a repetir Así que mátalo en público Para dar ejemplos Deja claro Que tienes cojones Aparte del talento Lo siguiente es tu zona Tiene que ser tuya Hecha el ligue ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Jardala la fina puta